La explotación de yacimientos minerales del país ha sido por años prácticamente un regalo para las empresas que sufructan de este bien, dejando muy, muy pocos beneficios para nuestro país e incluso los que habían, pues han sido empleados de una forma con muy poca transparencia prácticamente y de muy poco beneficio para la comunidad. El concepto, el concepto que tienen los gobiernos locales sobre el avance y el desarrollo de sus propias comunidades no parece estar muy bien enfocado. Cuando piensan en descentralización, lo que creen es que les va a llegar un dinero para crear nuevas plazas de empleo en el municipio, para comprarse más carros, remodelar las oficinas, cuando en realidad ese dinero debe utilizarse para el bien de la comunidad, hacer caminos de producción, llevar agua a las comunidades, poner escuelas, crear viviendas. Bueno, ese concepto del bien del prójimo, del bien de la comunidad, hay que afinarlo demasiado. Ahora nos va a entrar un dinero por parte de la minera Panamá después de esta negociación. Bien o mal, no sé cómo calificarla. Hubo un avance, eso es ciertamente seguro en comparación a lo que teníamos. La gran pregunta es cómo vamos a emplear este dinero y en qué lo vamos a usar. Cómo vamos a fiscalizar también que la empresa esté aportando la suma indicada correctamente. Esa es una tarea pendiente del gobierno, empoderar a los funcionarios, no solamente fiscalizadores, sino también ambientales, para que puedan observar cualquier alteración o anomalía que surja en la mina y tengan los pantalones para advertirla. No callarse por algún tipo de temores o porque la empresa, después de estar tanto tiempo manejando los casos con ellos, hayan creado estos lazos o estos vínculos de amistad o de compañerismo. Ojo con eso. Tenemos que pensar en el bien de nuestro país, pensar en el prójimo, pensar como si fuéramos uno solo, que tenemos un objetivo y tenemos que sacarlo adelante. ¡Gracias!